¡Ay, mami! 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 Si lo menea, si lo menea, si lo menea, ven y vuelo yo contigo, wey! Si lo menea, si lo menea, si lo menea, ven y vuelo yo contigo Yo sé que te gustó ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Desde Casa. Qué gusto compartir con ustedes un nuevo programa más y por supuesto con mis hermosos compañeros. Así es, Andreita. Qué gusto y qué bendición de Dios poder tener una oportunidad más para poder llegar a sus hogares aquí en Desde Casa, desde nuestro hermoso Ecuador. Vamos a saludar a alguien que si no está en este programa no es el mismo, ¿no? Por supuesto, mi querido Aladino, ¿cómo está? Aquí en Piola, restaurante, maniando, comiendo. Ahora, señores, los bambinos también, toda la familia. Tenemos un programa, un contenido de primera. Así que ven, ahí está para que lo disfruten. Hoy en Desde Casa, nos dirigiremos hasta nuestra bella capital de la República para ser parte de un nuevo récord Guinness y preparar junto a su bella gente el locro de papas más grande del mundo. Además, el talentoso comediante colombiano Peter Albeiro nos revela detalles de su retiro y gustos por algunos platos típicos muy ecuatorianos. Y por si fuera poco, tenga la mano su celular y prepárese para ser uno de los ganadores de entradas gracias a Cinemark. Para que vayan al estreno de la película Los Power Rangers. ¡Empezamos! Increíble el programa el que tenemos el día de hoy, por supuesto. Así que pendientes y ahí sentaditos. No cambien de canal. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan de los Power Rangers? Estos superhéroes que peleaban con los villanos y salvaban al mundo. Bueno, yo sí los recuerdo con muchísimo cariño porque yo era una más. Yo era Kimberly. Kimberly, ¿saben que en nuestro país muy pronto se va a estrenar su nueva película? ¿Quieren saber más de esto? Bueno, vean la siguiente nota. No nos conocemos realmente. Somos unos fracasados. Los famosos personajes que se popularizaron en los 90, los Power Rangers, están de regreso. Una nueva adaptación de la famosa serie televisiva que mantiene en expectativa a aquellos que conocieron su historia, pero también a nuevas generaciones. ¡Saltemos ya! ¡No, no, no, no salte! ¡Jason! ¡Eso no es sencillo! La cinta es dirigida por Denise Raleigh y esta vez cuenta la vida de cinco jóvenes que descubren sus poderes al enterarse de que su ciudad es amenazada por fuerzas extraterrestres. En este filme podremos ver una vez más a la Ranger rosa y a la amarilla, así como a los Rangers negro, azul y mucho más. Algunos de los actores que fueron parte de la serie de los 90 nos hablan de su expectativa sobre el filme. Nos cuentan qué esperan de este filme. Sabes, es un reboot, pero no es lo mismo, nunca será lo mismo. Siempre seremos los Rangers originales. Entonces, no hay que temerles, solo es una expansión de la misma serie. Estoy muy emocionado por ver cómo estos nuevos actores interpretan nuestros personajes, pero como dijo Walter, siempre seremos los originales y sabemos que tenemos un lugar especial en el corazón de la gente. El elenco está conformado por los jóvenes talentos Naomi Scott, Becky G y RJ Cycler y galardonados actores como Bryan Cranston, quien es la voz de Sordon. Ustedes cinco son los Power Rangers. Muchísimas gracias, yo sabé, realmente nos has hecho recordar nuestra época cuando veíamos los Power Rangers. ¿Tú te identificabas con alguno? Definitivamente, Kimberly, pero ya también eres tú, entonces estamos en una disputa. ¿Quién es quién? No, no, yo creo, Andrita, que todas las mujeres cuando veíamos Power Rangers nos identificábamos con Kimberly. Todas queríamos en algún momento ser esa Kimberly. Es más, deberíamos tener una Kimberly aquí adentro. Y saludó al mundo. Así es. Sabes que desde casa está muy regalón. Ahora estamos regalando entradas para el estreno de Power Rangers aquí en el Ecuador. Lo único que tienes que hacer es escribirnos a nuestras redes sociales arroba desde casa TV con el hashtag Power Rangers y escribirnos, yo qué sé, algún comentario, cuál era el personaje que más te gustaba, qué era lo que más te gustaba de la serie y así empiezas a concursar. Así que dale, que aquí están todas entraditas esperándote. Terminamos de grabar y yo me apunto por ahí. Yo también. Pero ahora sí chicos, también les tengo una excelente recomendación porque a la hora de disfrutar la mejor gastronomía ecuatoriana vaya directamente donde los expertos. La Tambora Restaurant de sus dos locales tanto en Elizabeth como en Jersey City es el lugar apropiado para disfrutar de aquellos platos típicos que tanto extraña del Ecuador y del mundo. Los números aparecen en pantalla y recuerden que si dicen que llamaron de parte de nuestro programa tendrán garantizada su yapa. Así que ya saben, Tambora Restaurante. Ay, qué rico. La verdad es que cuando vaya ahí a Tambora va a ser mi lugar de comida. Así es. Exacto. Bueno, vamos a ir a un corte pero no se despegue de dónde está porque más adelante en nuestro programa vamos a tener una exclusiva con el comediante colombiano Peter Alveiro. Así que ya nos vemos. A la hora de elegir el auténtico sabor de casa y disfrutar en cada bocado la amplia gama de productos 100% ecuatorianos lo invitamos a que se una a nuestra familia porque para cocinar con cada uno de sus productos no necesita ser chef ni experto en cocina ya que el amor y calidad en cada uno de ellos es el sello de garantía que su familia necesita. Productos Fabisa productos 100% naturales que guardan el sabor auténtico que usted necesita. A la hora de encontrar productos frescos variedad y artículos de primera necesidad para toda la familia te recomendamos ir a un solo lugar. Igual los supermercados Food Fair por la calidad variedad y excelentes precios se los recomiendo. Además artículos ecuatorianos y latinos que difícilmente encontrarás en otro lugar. ¿Puedo llevar? Claro mi amor por supuesto traigo más y cómo no complacer a los pequeños de la casa si aquí en Food Fair hay de todo y para todos y para qué buscar en otro lado si todo lo que necesita mi familia está en un solo lugar. Supermercados Food Fair el único supermercado 100% latino con productos ecuatorianos de gran variedad. ¡Suscríbete al canal! 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 Y por supuesto y por supuesto también lugares nuevos que conocer como precisamente es nuestra siguiente nota dentro del parque histórico hay un nuevo hotel que reúne mucha historia pero sobre todo detalles entre lo antiguo y lo moderno así que veamos a continuación esta interesante nota. El nuevo hotel del parque histórico es una mezcla perfecta entre historia costumbre y tradición vengan acompáñenme en esta nueva aventura y enamórense de este paisaje como lo estoy haciendo yo Hotel del parque un proyecto que nació hace tres años nos tomó los últimos dos en construirlo o en adecuar este edificio el hotel está ubicado en el hospicio Corazón de Jesús que es un edificio que data de 1892 y fue trasladado al parque histórico a finales de los años 90 y ahora contamos con 44 habitaciones de lujo una un área una librería o un área de estar para los huéspedes el lobby gimnasio dos patios interiores originales del edificio que son también áreas comunes para los huéspedes que puedan disfrutar dentro de de los patios y el verdor característico de de la ciudad de Guayaquil y de los trópicos hemos creado una mezcla bastante interesante entre lo clásico y lo moderno y lo trópico de Guayaquil como área que sobresalen las habitaciones las habitaciones son la más pequeña tiene 38 metros cuadrados con alturas muy altas de típicas de edificaciones antiguas los baños tienen todas las comodidades los pisos y las paredes son de mármol tenemos una experiencia que realmente es única y en su paso por Ecuador por Guayaquil los queremos atender como hacemos los guayaquileños con mucho con mucho con mucho cariño con mucha calidez que es lo que nos nos identifica a nosotros y bueno que más que el hotel del parque y que vengan también a disfrutar de nuestra gastronomía que también es una propuesta muy diferente interesante basada en las raíces nuestras llevadas a a una elaboración un poco más moderna pero pero que es de primera así que por favor nos visiten estamos a las órdenes con 44 habitaciones nos espera el hotel del parque costumbre historia y un recorrido que usted no se puede perder venga y sea parte de esta mágica aventura maravillosa por supuesto una gran opción para ecuatorianos y también extranjeros de venir y que duerman fláceamente en este maravilloso hotel recomendado pero así también yo les tengo una excelente recomendación porque vayan a los supermercados food fair donde encontrarán gran variedad de productos ecuatorianos el delicioso chocolate ambato y muchos otros artículos que les aseguro los harán retocer en el tiempo y sentirse en aquella época adorada dentro de su suelo natal la dirección aparece en pantalla vaya disfrute y aproveche esta gran oportunidad que solo supermercados food fair tiene para usted en un solo lugar ay que bueno si realmente que bueno tener ese tipo de supermercados allá donde estamos tan lejos porque el sabor nos hace sentir más cerca de casa bueno cambiando totalmente de tema andreita siempre las mujeres queremos estar conociendo lo último de belleza y regio y estar regio todo el tiempo pero bueno cabe la duda que siempre estamos buscando lo último y hoy estamos teniendo para ustedes es una tendencia que está dando muchísimo de qué hablar y se trata de la extensión de pestañas habías escuchado de esto quiero saber exactamente lo que es de qué se trata no bueno veamos la siguiente nota y conozcámonos y hoy les contaremos acerca de una técnica revolucionaria que crea un espectacular efecto en las pestañas esta consiste en un proceso que las coloca una a una consiguiendo una apariencia natural y de gran realcia bueno esto de aquí es unas extensiones de una a una que es como se conocen vamos a ir tomando cada pelito y lo vamos a ir poniendo en cada una de las pestañas de ella el proceso va a depender de qué modelo vamos a hacer número uno y dos de la cantidad de pestañas que la clienta ya tenga y del tamaño de su ojo esto te puede llevar desde 20 minutos hacer una técnica natural en cada ojo estamos hablando de 40 minutos o te puede tomar dos horas mira hay de varios tipos hay los pelos artificiales y hay los pelos naturales ok eso depende de con qué material trabajes tú hay una serie de pros y contras del por qué el natural o por qué el artificial siempre realmente el artificial es mejor para uno ¿por qué? porque el artificial está hecho para que no te cause maler estas pestañitas tienen un proceso de crecimiento aproximadamente de 4, 5, 6 semanas ¿verdad? cuando llega a su final la pestaña cae y empieza un proceso nuevo entonces si nos basamos en esto quisiera decir que tú en más o menos 6 semanas has mudado casi todas tus pestañas si tú quieres conservar tu ojo como tú sales de este lugar debes hacer un retoque a las 2 semanas 3 semanas es lo recomendable para que todavía no se note que algo está pasando en tu ojo porque cuando uno se pone estas extensiones las personas te ven y dicen qué linda que estás qué diferente que tienes la gente no percibe que son tus pestañas si tú quieres conservar tu secreto cada 2, 3 semanas vas haciendo tu retoque y no pasa nada y si pues decides ponértela solo para una ocasión y dejarlas que simplemente vayan mudando al mes tú ya vas a ver que ya realmente tu ojo está igual que antes así que si usted ha atravesado por algún problema de salud estético u hormonal este procedimiento definitivamente es la solución me apunto y saco mi turno definitivamente en únicas para la colocación de pestañas que es tan natural y las necesito también y se ve divino parece que no se hubiera exacto bueno y también tiene que ir a un viaje regia siempre que es mejor que estar con una agencia que confías y una agencia que le vamos a decir aquí desde Casias Latin Spirit Travel agencia de viajes este 2017 atrévase a darse ese gran viaje que siempre soñó ¿cómo? pues llamando ahora mismo a los números que están apareciendo en pantalla y reservando en este momento el destino que tanto anhela Ecuador por tan solo 500 dólares México por tan solo 400 que espera para agarrar maletas y visitar a su familia no deje que el tiempo pase y que los precios suban entérese de todas nuestras promociones a nuestras redes sociales y solo gracias a Latin Spirit Travel haga realidad aquel viaje que tanto soñó excelente recomendación así que ya sabemos donde y a que agencia ir ¿verdad? pero con esto nos vamos a un corto comercial y volvemos con más aquí en Desde Casa imagine que va al cine y que con solo tocar un botón puede cambiar para siempre la forma de ver películas prepárese para experimentar el movimiento cinemático inmersivo de D-Box que no causa distracciones Sienta cada vibración y giro de la acción que ve en pantalla presione el botón de control de movimiento en el lado derecho de su asiento y siéntase como si estuviera realmente en la película sumérjase en la emoción de la historia sin distraerse de ella pregunte por D-Box y experimente las películas como nunca antes a la hora de elegir el auténtico sabor de casa y disfrutar en cada bocado la amplia gama de productos 100% ecuatorianos lo invitamos a que se una a nuestra familia porque para cocinar con cada uno de sus productos no necesita ser chef ni experto en cocina ya que el amor y calidad en cada uno de ellos es el sello de garantía que su familia necesita productos Favisa productos 100% naturales que guardan el sabor auténtico que usted necesita a la cosa que usted necesita de nosotros y de nosotros que usted necesita ¡Suscríbete al canal! Voy a contarle a mis nietos todo lo que he caminado Voy a contarle a mis nietos todo lo que he caminado Y por más que pase el tiempo no me quise Bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Desde Casa Y justamente estamos en un lugar que nos hace sentir en casa En el restaurante Viola Aquí en esta hermosura de establecimiento Usted puede venir a comer con toda su familia Grandes, chiquitos, abuelos, todos están bienvenidos Hay una cosa particular que me encanta Aquí los niñitos pueden venir y amasar su masa para comer su misma pizza Imagínate que emoción los niños hacer esto Y saber que están siendo partícipe de la comida que se van a llevar a su boquita Los papás van a poder estar tranquilos, comiendo, disfrutando Así que es un excelente lugar Viola aquí en el Mall del Sol Y así también tenemos excelentes recomendaciones Y que estén en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales Arroba Desde Casa TV en Twitter y en Instagram O también www.desdecasatv.com O a nuestro correo electrónico Info arroba desdecasatv.com Vamos a hacerles un remember a todos Porque estamos regalones aquí en Desde Casa Tenemos entradas para el gran preestreno de la película Power Rangers Lo único que tienen que hacer es escribirnos a nuestras redes sociales Con el hashtag Power Rangers Diciéndonos algún comentario sobre esta serie Que tal vez su corazón en ese momento está hinchando de la felicidad Ya que se viene nuevamente una película Así que cuéntenos ustedes y así automáticamente están participando para estas entradas Gracias a CineMor Perfecto y ahora vamos a una excelente nota Les voy a mostrar las diferentes opciones de deportes que se pueden hacer en la playa Así que atención a todos los amantes de playa Van a saber a continuación cuáles son los deportes que ustedes pueden hacer Veámoslo En el programa anterior conocimos acerca de la ruta del pescador y su diversidad de playas Ahora conoceremos los deportes de aventura en Puerto El Morro Donde encontraremos rutas para pasear en cuadrones y bicicletas de montaña Que atraen a los turistas Los puertos Una operadora turística que ofrece actualmente diversos paquetes Que incluyen varias opciones Tanto sobre ruedas como caballo Por ello es recomendable llevar ropa y zapatos cómodos Protección para el sol Gorras, gafas Agua o hidratantes Cámara fotográfica Y sobre todo Muchas pero muchas ganas de divertirse También hay un lugar para los que gustan de la naturaleza A cinco minutos en Puerto El Morro El paisaje marcado por embarcaciones Representa de por sí un atractivo Que es parte de la ruta del pescador El marco natural lo ponen el estero y el manglar Para ver fragatas y piqueros patas azules Más adelante en la playa Chabelita Encontramos varias actividades acuáticas Entre ellas realizar kayak y surfear María Soledad Castro Desde casa Ya saben ustedes entonces Que deportes practicar en la playa Hacer un poquito de cardio Sudar en la playa realmente es delicioso Con ese sol, con ese aire puro No, definitivamente es magnífico Así es, tú lo acabas de decir Con el aire puro realmente Que entra en nuestros pulmones y nos oxigena Bueno, ahora sigamos a copiar de temas Vamos a conversar con Sole Que se encuentra en el Parque Bicentenario En Quito Con el locro más grande del mundo Uy, qué rico Sole, cuéntanos cómo va Cómo se siente ese espacio Así es chicas Efectivamente yo me encuentro aquí En la ciudad capital Exactamente en el Parque Bicentenario Donde se está efectuando ya el Locro Fest Es decir, el locro más grande del mundo Lo mejor de todo es que esta iniciativa Surge de una joven quiteña Que pretende ingresar a nuestro país Una vez más En el récord de los libros Guinness Ahora les voy a contar de qué se trata Acompáñenme Muchísimas gracias por venir el día de hoy Todo comenzó como un proyecto del colegio Todos los estudiantes de cuarto curso Tenemos que hacer un proyecto personal Y desde el principio yo quería hacer algo grande Por mi ciudad Se me ocurrió un récord Guinness Porque así podríamos posicionar a nuestra ciudad A ayudar al turismo y a la economía Bueno, nosotros estamos haciendo Tratando de romper un récord De alrededor de 20 mil porciones de Locro El día de hoy Si es que llegamos a romper las 10 mil libras Que estoy seguro que lo vamos a pasar Pues estamos ansiosos de que empiece a hervir Yo creo que en poco tiempo va a empezar a hervir Y vamos a estar trabajando y dando al mundo El sabor de nuestra comida ecuatoriana Bueno, realmente estamos 48 horas seguidas Desde que recibimos los ingredientes Haciendo la preparación De lo que técnicamente llamamos el mise en place Y el día de ahora A partir de las 8 de la mañana Hemos iniciado toda la cocción Primero tenemos que acabar la cocción Después tenemos que pesar la olla con grúas Porque el premio nos dan por peso Y después de repartir Tenemos que notificar que repartimos todo Para que nos entreguen el récord oficial Uno de los requerimientos de Guinness Es que no se desperdicie nada Entonces no nos pueden dar el récord Hasta que hemos concluido la repartición Estamos listos para que la gente deguste Coma, disfrute Tenemos aquí, tenemos todo Así que hacemos una invitación Pero también un agradecimiento A quienes nos van a ver a posteriori Un agradecimiento por el gran apoyo a esta idea Y que recuerden que la gastronomía ecuatoriana Es la mejor del mundo Bien amigos, y yo me quedo aquí en la ciudad capital En el Locrofest Degustando este platillo tradicionalmente quiteño Vamos a un corte y volvemos con más del programa A la hora de encontrar productos frescos, variedad y artículos de primera necesidad Para toda la familia Te recomendamos ir a un solo lugar Igual los supermercados Food Fair Por la calidad, variedad y excelentes precios Se los recomiendo Además artículos ecuatorianos y latinos Que difícilmente encontrarás en otro lugar ¿Puedo llevar? Claro mi amor, por supuesto Traiga más Y como no complacer a los pequeños de la casa Si aquí en Food Fair hay de todo y para todos Y para que buscar en otro lado Si todo lo que necesita mi familia está en un solo lugar Supermercados Food Fair El único supermercado 100% latino con productos ecuatorianos de gran variedad A la hora de elegir el auténtico sabor de casa Y disfrutar en cada bocado la amplia gama de productos 100% ecuatorianos Lo invitamos a que se una a nuestra familia Porque para cocinar con cada uno de sus productos No necesita ser chef ni experto en cocina Ya que el amor y calidad en cada uno de ellos Es el sello de garantía que su familia necesita Productos Favisa Productos 100% naturales Que guardan el sabor auténtico que usted necesita Imagine que va al cine y que con solo tocar un botón Puede cambiar para siempre la forma de ver películas Prepárese para experimentar el movimiento cinemático inmersivo de D-Box Que no causa distracciones Sienta cada vibración y giro de la acción que ve en pantalla Presione el botón de control de movimiento en el lado derecho de su asiento Y siéntase como si estuviera realmente en la película Sumérjase en la emoción de la historia sin distraerse de ella Pregunte por D-Box y experimente las películas como nunca antes Y continuamos con más en Desde Casa Y con la belleza humana Gracias también a ustedes que nos acompañan ahí Y no se pueden perder un fin de semana Pasarla bien y les quiero recomendar que compren los productos de Favisa Ahí tienen todo en este mes por favor Que es exquisito para la panesca El sabor auténtico Los atunes Los atunes, la sardinita Que rico para hacer la panesca olla Oh my god Oh my god My friends Les recomiendo que vayan y compren los productos de Favisa Y otra excelente recomendación es decirles a todos ustedes Que Cinemark siempre está innovando Así es Porque nos trae la mejor tecnología Lo último en experiencia de butacas D-Box Butacas con movimientos únicas en el país Disponible en Cinemark Mall del Sol en Guayaquil Y Cinemark Plaza de las Américas Y Paseo San Francisco Quito Bueno ya lo saben Hay que ir a Cinemark Porque realmente nos ha traído lo último en tecnología Y para que nuestra experiencia en el cine Sea totalmente diferente Bueno ahora si vamos a darles Porque lo prometido es deuda Desde el inicio del programa Dijimos que íbamos a tener una nota sobre Peter Albeiro Y gracias a MVM Producciones Y Gran Nobles Entertainment Tenemos la siguiente nota Veamos Ecuador es un país absolutamente maravilloso Me siento como en casa Lo decía hace rato que cuando vengo a Ecuador Es como si estuviera en Colombia por muchas razones Primero por la calidad de su gente Segundo porque cuando hago mi show Todo se entiende O sea hay palabras que obviamente cambian Y hay costumbres que cambian En mi show normalmente hablo de lo que a mí me gusta hablar De lo que yo disfruto hablar Y de lo que me siento cómoda hablando Es siempre que empiezo a escribir Termino hablando de las mujeres ¿Por qué de las mujeres? Porque me gusta el tema Me parece que son maravillosas Me parece que tiene tanto campo de acción Por ejemplo yo cuento con la suerte De que me casé con una mujer maravillosa De carácter muy fuerte Que es de mi departamento que es Santander Santanderiana Y las mujeres de allá son ¿Cuál es la mujer de Ecuador que tiene fama? De que es así La manada La manada Es como haberme casado con una manada Pero yo tengo la ventaja Por ejemplo que mi mujer es Mi mujer es maravillosa Porque yo llevo 15 años casado Y no le conozco un regaño repetido Entonces imagino En 15 años de casado Para que ella tenga esa capacidad De improvisar lo mismo Y regañarme por lo mismo Que ni él también Bueno a toda la gente de Casa TV Les quiero mandar un saludo muy especial A todos los que viven En un país diferente al que nacieron Los admiro Quiero decirles que ustedes Son unos valientes Son unos guerreros Que se sientan así Que no cualquier persona Es capaz de dejar su entorno Su familia Pero ustedes lo hicieron Para buscar un mejor futuro Y hoy en día Están demostrando Que se puede hacer Nunca desfallezcan A veces uno se siente aburrido Extraña su tierra Extraña su comida Extrañan el encebollado Que es muy rico Pero allá les preparan Uno que no es igual No es igual Porque las cosas no son igual Pero piensen en una cosa Y es que ustedes son un punto De referencia de su familia Porque usted que vive en otro país Es el orgullo De ese Que está de pronto acá Y que sueña Porque usted no es cualquiera Usted es el tío Que vive en España Usted es el tío Que vive en Estados Unidos Usted es el tío Que vive en otro país Y si eso inspira a alguien A saber que se puede Lleve en alto El nombre de su país Siéntase orgulloso De ese país Que los van a ser Y haga cosas buenas Por los demás Porque las cosas buenas Siempre repercuten En cosas buenas para uno Definitivamente lo máximo Un cuaje de risa Este gran artista colombiano Nos divide solamente Un puente Pero nos divertimos A millón Peter Albeiro Y les tengo Una excelente recomendación También El spa La perfecta imagen A la hora de lucir bella Y tener los mejores Tratamientos capilares Faciales Y spa Vaya directamente Donde Didi Leonor Y la gente Que sabe de belleza La perfecta imagen Center Porque solo con ellos Podrás encontrar Todos los tratamientos Corporales y faciales Que tanto estabas buscando Lo mejor de todo Es que por el mes De marzo Recibirás un 20% De descuento Si comentas Que te enteraste De esta promoción Gracias a Desde casa Los números Y dirección Aparecen en pantalla Y aprovechen Esta gran promoción Bien Excelente promoción Y yo también Quiero recomendarles Que no se olviden De las entradas Que tenemos Para regalarles Al preestreno De la película Power Rangers Gracias a Cinemark No solo tenemos dos Tenemos varias Así que no se olviden De escribirnos A nuestras redes sociales Arroba desde casa TV Y cualquier comentario Sobre esta serie Que yo creo que En los corazones De todo el mundo Lo tenemos Cuéntenos cualquier cosa Y nosotros Vamos a ver Quienes van a ser Los ganadores Así De esta forma De regalando Nos despedimos De un programa más Dando gracias Adiós Chao Nos vemos el próximo Bendiciones 92,480 No me dejen solo Hoy es tarde ya Para regresar Lo que no supiste Cuidado Lo perdiste Hoy es tarde ya Para regresar Si tú decías Si tú decías